Robo a mano armada en la noche de jueves aquí en Trenquelauquen. Aproximadamente a las 21.30 horas aquí en calle Monferrat y su cruce con Batallón 2 de Infantería. Frente al estadio del club Las Guasquitas, en el domicilio de un empresario de origen boliviano radicado desde hace algunos años en Trenquelauquen, al ingresar a su domicilio junto a un familiar, fue interceptado por tres personas que los redujeron, los trasladaron al piso superior de la vivienda, los maniataron y bueno, revisaron la casa de punta a punta tratando de llevarse el efectivo que en la misma podía haber. Los datos principales los brinda el comisario inspector Sergio Sicarelli. La cámara de Rolando Payela informó Ricardo Distallo. Aproximadamente a las 21.30 horas, al llegar esta persona a su domicilio, estamos hablando del señor Hernán Chukimia, conocido comerciante del medio, que vive en la calle Monferrán al 1800, cuando arriba a su domicilio, con un primo menor de edad, son sorprendidos por tres personas de sexo masculino, que estaban aparentemente ya esperándolos en el interior de la vivienda, son automáticamente reducidos y derivados al primer piso de la vivienda, donde los atan con alambres, los distribuyen en distintas habitaciones y empiezan a buscar dinero en efectivo que exigían que les entregara en forma inmediata. Aparentemente, por lo que nos dice el denunciante, habrían estado por un lapso de 30 minutos en el interior de la vivienda, hasta que se hacen del dinero, parte que llevaban el denunciante y el primo entre sus prendas, y el resto en el vehículo en el que se movilizaban, y posteriormente se retiran de la casa. Estaban con sus rostros semi-cubiertos, no pudieron apreciar mayores detalles, dado el momento por el que tuvieron que atravesar, presumen que habrían sido o estarían portando arma de fuego por la situación como se originó, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos trabajando, es un robo calificado, está interviniendo la fiscalía del doctor Manuel Iglesias, la fiscalía número 5, y bueno, en este momento estamos trabajando ahí en el lugar escenario del hecho, fueron los peritos en la noche de ayer, y bueno, estamos tratando de reunir elementos en efectos de direccionar la investigación. ¿Pasiblemente serían mayores de edad? Por lo que nos dice el denunciante, creemos que sí, que son personas mayores de edad, así que bueno, muchos datos no tenemos, así que estamos tratando de poder hacernos de la mayor cantidad de antecedentes posibles como para tener un panorama un poco más claro. ¿La suman que le robaron? El dinero que le han sustraído aparentemente rondaría los 9.000 pesos. ¿Tuvieron una actividad ayer en la dependencia a raíz de los hechos de la unidad número 20 y de algunas fugas que se habían realizado? No, no concretamente en la ciudad o en el partido de Trenquelau, que en sí en una localidad vecina, por lo que hemos tomado conocimiento, aparentemente uno de los internos que se había evadido ha sido apresado, así que bueno, es una noticia que también interesa. ¿Conoce los datos? No, no, no conocemos los datos, pero creo que estamos hablando de Plaza Pata.